Es el güero, desde la ZigBrain Crew Esta vez voy a hablarles pero de otra manera Represento hermosillos, sonoras en mi bandera Desde el pinche en lado norte haciendo rimas callejeras La ZigBrain está sonando y eso lo sabe cualquiera Esta vez voy a hablarles pero de otra manera Represento hermosillos, sonoras en mi bandera Desde el pinche en lado norte haciendo rimas callejeras La ZigBrain está sonando y eso lo sabe cualquiera Y eso lo sabe cualquiera, me escuchaste madafaka Creo que no sabes quien soy, me dicen el güero placa Flaco como la calaca, vengo, rezo lo que es No te miento, esto es real, pues que pues Ya verás que me la afleto, vas a ver que en el rep le meto Estilo violento, underground en movimiento Traigo un flow pesado que va a tumbarte Pa'l pavimento, así que mejor toma asiento Y no vengas con ese cuento Piensa en el mañana y aprovecha del momento Atizado, relajado es el estado en que me encuentro El abono he bajado y de la nube no he vuelto Un olor a marihuana es lo que yo al aire aviento Soy el güero del EP haciendo este movimiento Haciendo este movimiento Esta vez voy a hablarles pero de otra manera Represento Hermosillo Sonora es mi bandera Desde pinche lado norte haciendo rimas callejera La cibreina está sonando y eso lo sabe cualquiera Rap callejero creando de este lado bajo Hermosillo lado norte armando un pinche relajo Venimos a darle frente ahí nos copamos abajo Pa' que veas que si la pago en esto del freestyle Desde la SBC traficando este rap Siempre con estilo tumbado y mi gorra de snack bag No hay corte blancos, cineros también mal Insurgentes del EP pa' que se pongan lucha ¿Quieren lucha? Lucha le vamos a dar Vienen tirando la fiera pero se van a estrellar Con el güero y con el hombre la neta no le vamos a dar Para atrás, no sabes de lo que somos capaces Ladra mucho pinche perro la neta te voy a amarrar No nos tentamos la bomba a la hora de accionar Si buscan van a encontrar Así que ponganse en verla porque vamos a tirarles a matar No vale verga el topón Van a guachar Van a guachar Esta vez voy a hablarles pero de otra manera Represento hermosillos sonores en mi bandera Desde el pinche lado norte haciendo rimas callejera La cibreina está sonando y eso lo sabe cualquiera Esta vez voy a hablarles pero de otra manera Represento hermosillos sonores en mi bandera Desde el pinche lado norte haciendo rimas callejera La cibreina está sonando y eso lo sabe cualquiera La cibreina está a montar desventa ¡Suscríbete!